Muy buenas noches, el estreno en el cine Yara de Comunidad La Película, protagonizada por el conjunto folclórico nacional, marcó el inicio de la jornada de la cultura cubana. Al encuentro asistieron el ministro del sector, Alpidio Alonso, y representantes de varias instituciones. La presentación de Comunidad La Película en el cine Yara, obra audiovisual que recoge la más reciente creación danzaria del conjunto folclórico nacional de Cuba, con dirección general del primer bailarín y coreógrafo Leibán García Valle, constituyó un homenaje a este conjunto artístico con más de seis décadas de existencia, como parte de las actividades por el aniversario 38 de la Asociación Hermanos Saiz y la jornada por el Día de la Cultura Cubana. Esta pieza filmográfica del realizador Claudio Peláez y su equipo recoge momentos trascendentales de la coreografía de este colectivo durante su estreno, fruto de la beca milanés del HS, que contó con las participaciones especiales de Alejandro Falcón, el Coro Nacional de Cuba y la Orquesta Sinfónica Nacional. Estrena en Comunidad La Película, obra audiovisual protagonizada por el conjunto folclórico nacional de Cuba, que integra tradición y modernidad en el panorama del arte danzario de la nación. Inés Castro Machado, Canal Cubano de Noticias. Y de otra propuesta que marca el inicio de la jornada de la cultura cubana, seguimos hablando. La exposición Miradas Medulares del Premio Nacional de Artes Plásticas José Villa Soberón se inauguró este jueves en la Galería de Arte Pedro Esquerré de Matanzas. Al encuentro asistieron la presidenta de la UNIAC, Marta Bonet, y otras personalidades. Para José Villa Soberón, exponer por primera vez en Matanzas ha sido un gran reto, pero más que eso, un lujo por la cantidad de artistas de la plástica que históricamente ha tenido y tiene este territorio. Matanzas es al final una de las plazas culturales más relevantes que tiene el país, pero no en la actualidad, sino probablemente sea una de las plazas con más tradición cultural que ha tenido siempre el país. Todo esto son, digamos que, estímulos que nos ofrecían para venir a exhibir aquí. Según se explicó en la apertura, esta exposición forma parte de una muestra itinerante de varios artistas por diferentes provincias del país en ocasión de la Jornada por la Cultura Nacional. Así finalizan las culturales, tenga muy buenas noches.